¡Atención! La inclinación política en las fronteras cambia el juego para Biden, mientras los electores demócratas se alejan en las ciudades fronterizas. El paso, tradicionalmente demócrata, se vuelve hacia Trump para las elecciones de 2024. Amigos, recientemente nos topamos con un titular político que arroja luz sobre la dinámica cambiante de las preferencias de los hispanos hacia el presidente Trump. ¿Qué piensas sobre esto? Pues, patriotas, Parece que los hispanos predominantes, que antes tenían reservas sobre el presidente Trump, ahora están mostrando más inclinación a apoyarlo. Y para prueba de esto, las plataformas de redes sociales reflejan este sentimiento, con muchos comentarios que sugieren la necesidad de considerar cuidadosamente sus opciones de voto. De hecho, anoche, patriotas, se notó la frustración expresada por la decisión del tribunal de excluir a Trump de la boleta. La gente en el paso está muy preocupada y se inclina cada vez más hacia Trump. Y es que, amigos, la perspectiva sobre las recientes medidas del gobernador Greg Abbott, como autorizar el arresto de acciones de inmigrantes ilegales en Texas y el transporte de estos individuos a ciudades santuario, ahora incluso por vía aérea, es apoyado y la gente del paso aplauden los esfuerzos del gobernador Abbott para salvar el Estado, particularmente a la luz de la profunda crisis que están enfrentando cada vez más fuerte. Amigos, estos vuelos, como se muestra en la pantalla, se vienen produciendo desde hace años y es angustiante. Lo que más preocupa es que muchos estadounidenses recién ahora están tomando conciencia de la situación que se desarrolla en la frontera. Medios como este hemos estado haciendo sonar la alarma durante años, incluso durante los primeros días de la administración Biden, cuando se cerraron hoteles financiados con nuestros propios impuestos. Creo que los residentes del paso finalmente se están dando cuenta de la gravedad del problema porque los están afectando financieramente. Las asombrosas cifras y el estado de la economía nacional están provocando descontento. Y a menudo preguntamos a la gente, ¿cómo se las habría arreglado sin casi 6 mil dólares, lo que equivale a más de mil mil dólares por persona en un hogar de cuatro personas? Su respuesta es que habrían usado ese dinero para comprar alimentos de primera necesidad. No se trata de artículos de lujo ni de vacaciones. Se trata de necesidades básicas como un galón de leche, una barra de pan y un cartón de huevos. Y es que las preocupaciones económicas y los problemas de seguridad nacional prevalecen en todos los ámbitos y están empeorando. Patriotas, estamos más allá de la política. Es el rumbo de nuestro país lo que está en juego. Necesitamos cambiar el curso antes de que sea tarde. Gracias por compartir sus ideas en los comentarios. Feliz Navidad y Dios los bendiga siempre y bendiga a los Estados Unidos de América.